La visita de Wilfredo Moreno García, director de Zafra en Azcuba, se inició por la empresa agroindustrial azucarera Ciro Redondo, donde la bioeléctrica aledaña conforma un binomio estratégico para el país en cuanto al uso y al fomento de las fuentes renovables de energía. Consumiendo 32.090 toneladas de marabú. Esto nos dio un índice de consumo aproximado de 1,4 toneladas de marabú por megawatt generado. Wilfredo Moreno García, director de Zafra en Azcuba, insistió en que la avenida de la Zafra no está garantizada financieramente por el esquema tradicional, razón por la cual hay que detallar cada insumo, cada aseguramiento, cada medio de protección. Cuidar el patrimonio, hay que seguir haciendo acciones en sentido de eso, hay que lograr que las producciones atiendan diferenciadamente a esos colectivos laborales, la producción de cultivos, la producción del cárnico, la producción de la proteína en cada una de las bases productivas. Y hay que enfrentar una Zafra con buenos recursos, pero eso tiene una sola solución, más organización. Para la avenida de la Zafra Cubana está previsto que solo intervengan 23 centrales azucareros, de los cuales tres corresponden a este territorio, como el Ecuador de Baraguá, el de 1 de enero y el del Ciro Redondo, donde resalta el alto compromiso de sus trabajadores para llevar a vías de hecho sus operaciones. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.